Música Yo siempre sabré que me encuentro en su bello, pero no sé si nunca me he hecho mal. Y ahora me voy a ser, y tú eres tu bello que soy, y tú eres tu seré tu amor. Y ahora me siento que me encuentro en su bello, pero no sé si nunca me encuentro en su bello, pero no sé si nunca me encuentro en su bello. Y ahora me siento que me encuentro en su bello, pero no sé si nunca me encuentro en su bello. Y ahora me voy a mostrar poderlo en su bello. Robinson llegó a Miami, después de los peores boníficos, el asalto al profesional hijo, hizo cuatro peleas aquí en Colombia, se fue para Miami, en Miami es un reunión profesional en Miami, nos lleva el segundo asalto a Mauricio Guaragoso, y entonces estamos jugando el transcurso de esa pelea, de su primera pelea en Miami, entonces por aquí va alguien, para ubicarnos un poco de historia, cada hospitalidad había jugado a Miami en medio de una expectativa sin precedentes, quienes habían seguido a los grandes de nuestra etapa hotel, sabían de sus condiciones, de su capacidad y de su emplea, y quienes no lo habían visto, sino que habían escuchado del nuevo, del nuevo pibio morteriano de la Cuerna de Sabana, no, 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 no nada, no, 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 no te sé, del nuevo pibio morteriano, ahhh, no estás hablando por mi pibio morteriano, es ese, ese, es el pibio morteriano, ellos que escucharon pobres comentarios, quizás se preocuparon de todo, ni prevenir toda la elegancia, la respuesta nunca fue lo sencillo de explicar, ni mucho menos fácil de entender para el común de los mortales, En primer lugar, Rubén se explicó en el alrededor universal de toda la ciencia del boxeo. Por siglos, el árbol que dice había un cargo de venidero entre los guerreros más vistosos de la historia, hasta cuando puso sus patas en la nácula del siglo, quien le dijo que su venidero estaba volando en las aguas del río. Por eso cuando lo vio cruzar, el siglo como parte del plano de entrenamientos trazados por Pedro de las nuevas, no le quedó en la altura que aquel hombre llegaría a convertirse en el grave delante de vicios perfectos, su legítimo y un buen edad. En segunda instancia, la familia que cambió a Pábala vivía para el boxeo, y le habían enseñado que la disipuía en cualquier aspecto de la vida en la cruzada del momento de cosechar ployas. En cierta oportunidad conoció a una muchacha con la que le gustaba conversar después de los entrenamientos. Empezó a libertar la casa. 10.11 A la tercera noche, toca formar conmigo. Bueno, lo hizo. Va conmigo diciendo que usted, no es que no va a votar la casa o no va a poder disfrutar por eso. Al muchacho, no le sincronizaron las palabras de su padre. Al día siguiente, no quiso ir a desayunar. Después de todo, él dijo que no lo entendía. El Rafael, con un tono responsatorio, no fue a sacar del cuarto. Ahora, un buen hijo, vengan a desayunar, no se van a conmigo. Pero estoy diciendo que usted, no es que quiere que el problema es el hecho. Nunca más se me vieron a mezclar las faldas con los grandes. Ni siquiera cuando formalizó su relación con el párrafo corporal.